Hola niños, buenos días, bienvenidos a una nueva clase, bienvenidos a una nueva semana de trabajo, así es, empezamos una nueva semana de trabajo, hoy es día lunes y vamos a empezar con las actividades de la semana, así es, espero que esta semana trabajemos muy bien y te gusten las actividades que tengo preparadas a lo largo de toda esta semana. Así es, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a leer cuentos, canciones nuevas, que espero que cada una de ellas te guste, así es, y ¿sabes qué es lo primero que vamos a hacer el día de hoy? Pero primero espero que ya te hayas levantado con mucha fuerza, que ya hayas desayunado, que ya hayas comido y que ya te hayas cambiado, te hayas quitado esa pijana, porque vamos a empezar a trabajar con las actividades del día de hoy. Así es, primero vamos a comenzar con una canción, vamos a empezar con una canción, vamos a ver si esa canción ya te la sabes, ya la habías escuchado, o vamos a ver qué canción se trata. Quiero que prestes mucha atención a la canción para ver si ya te la sabes, si ya la habías escuchado, y entonces me ayudes a cantarla. Así es, vamos a empezar con la canción del día de hoy, vamos a ver si ya te la sabes, así que presta mucha atención. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Hoyito amarillito en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Él rasca el piso con sus piecitos, él rasca el piso con sus piecitos. Hoyito amarillito en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Muy bien, espero que te haya gustado la canción del pollito amarillito, y ahora sí que ya cantamos, vamos a empezar con las actividades del día de hoy. Así es, vamos a empezar a trabajar con la actividad que te tengo preparada. Vamos a empezar con la actividad de matemáticas. Vamos a empezar con la actividad de matemáticas. Vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar. ¿Quieres averiguar qué vamos a trabajar? Pues acompáñame a ver qué vamos a trabajar en este día. Vamos a verlo. En la clase del día de hoy vamos a ver la palabra, vamos a ver una nueva palabra, y esta palabra es la palabra agrupar. Así es, vamos a clasificar, agrupar unos objetos. Vamos a ver qué significa la palabra agrupar. Mira, vamos a ver las imágenes que yo te voy a pegar aquí en mi pared para ver qué es lo que vamos a realizar en la actividad del día de hoy. Vamos a empezar pegando algunos objetos para que los observes. Mira, este va a ser el primero que te voy a pegar. Ese es una figura. ¿A qué figura se parece? Mira, aquí tengo otro, para que lo observes bien. ¿A qué figura se parece? Es un triángulo. Muy bien. Mira, aquí te voy a pegar otro diferente. ¿Qué figura será? Es un cuadrado. Muy bien. Y mira, aquí tengo otro. ¿Qué figura será? Es un círculo. Muy bien. Mira, aquí tengo otro. Y este es un cuadrado. Es otro cuadrado. Y mira, por último voy a pegar un otro círculo. Vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Ahora sí que ya tenemos nuestras figuras pegadas aquí en la pared. Lo que vamos a hacer es agruparlas. ¿Qué observas? Ya vimos que tenemos un triángulo, cuadrados y círculos. Pero, ¿cómo los podremos clasificar? Mira, los podemos clasificar porque hay figuras iguales. Así es. Hay triángulos, que estos dos son iguales. Hay cuadrados y hay círculos. Entonces, vamos a clasificarlos. Si yo quiero empezar por este triángulo, ¿a dónde, de qué color hay otro triángulo? Este se parece a este. No, ¿verdad? Pero mira, yo encontré este. Se parece muy bien. Mira, aquí tenemos los dos triángulos. Ahora vamos con este. Mira, es el círculo. Aquí lo voy a pegar. ¿Este se parece a este círculo? No, ¿verdad? Este entonces no nos sirve. Pero mira, este se parece muy bien. Son iguales. Y ahora mira, tenemos el cuadrado. Muy bien. Y aquí tenemos un que son iguales. Es otro cuadrado. Muy bien. Mira, estos los clasificamos porque son iguales. Estos son dos triángulos que son iguales. Tenemos dos círculos que son iguales. Y tenemos dos cuadrados que son iguales. Muy bien. Ahora vamos a clasificar algunas otras cosas. Voy a clasificar unas manchitas. Vamos a ver cómo vamos a clasificar estas manchitas. Mira, ahora me encontré estas manchas aquí en mi pared. ¿Cómo crees que las podamos clasificar estas manchitas? Mira, tenemos unas amarillas, unas rosas y unas azules. ¿Cómo las podremos clasificar? Muy bien. Hay otras que son del mismo color. Muy bien. Entonces, las podemos, estas, clasificar por colores. Mira, vamos a buscar la de color amarillo. Mira, esta será igual a esta. No, ¿verdad? Y esta, ¿se parece a esta? No, pero mira esta que está acá. ¿Se parece? Mira. Sí, son de color amarillo. Ahora vamos con esta, mira, de color rosa. Esta, ¿se parece a esta? No, ¿verdad? Pero mira, si yo le pongo esta aquí al lado, ¿son iguales? Muy bien, son iguales. Ahora vamos a buscar la de color azul. Mira, esta será igual a esta. Exacto. Son iguales. Mira, estas manchitas las clasificamos por colores. Tenemos todas las manchitas de color amarillo, todas las manchitas de color azul y las manchitas de color rosa. Muy bien. Ahora lo que vas a hacer tú en casita es que vas a observar algunos objetos. Por ejemplo, papas, podemos poner algunos ejemplos de clasificar pelotas por colores o, por ejemplo, separar las cucharas de los cubiertos. Esto puede ser un ejemplo que pueden realizar ahí en casita y me van a mandar una fotografía de lo que clasificaron en casita. Puede ser cualquier objeto. Hasta, por ejemplo, pueden ser las pinzas con las que tendemos la ropa. Hay algunas que son de colores. Las pueden clasificar por colores o, como les menciono, por objetos. Por ejemplo, separar sus útiles escolares a accesorios de la casa, como, por ejemplo, sus zapatos, etc. Estos son unos ejemplos que pueden realizar en casita para reafirmar esta actividad. Después de haber trabajado con esta actividad, vamos a ver a trabajar sobre la materia de exploración. Vamos a ver qué vamos a trabajar. Vamos a verlo. Vamos a seguir con nuestra clase. Ahora mira. ¿Tú qué haces en tu casita para mantener tu salud muy bien? Que te sientas bien, que nunca te enfermas. ¿Qué haces tú para cuidar tu salud? ¿Qué podemos hacer para cuidar la salud? Yo sé qué estás pensando. Mira, para mantenernos siempre saludables, ahorita, por ejemplo, tenemos que lavarnos las manos. Muy bien, limpiarnos las manos. También yo sé que nos tenemos que lavarlos. Los dientes, porque si no nuestros dientes se ensucian y nos llegan unos bichitos malos a maltratarnos nuestros dientes. Muy bien. También tenemos, si yo me empiezo a tallar la cabeza, me empiezo a tallar el cuerpo con jabón, nos tenemos que bañar. Muy bien. Nos tenemos que bañar para no enfermarnos. Muy bien. También hay otras muchas cosas más que podemos hacer para cuidar nuestra salud. Ahorita te vamos a mencionar algunos ejemplos que yo traigo aquí y tú me vas a decir si son correctos o si son malos para nuestra salud. ¿Quieres saber qué vamos a ver? Pues vamos, mira. Aquí tengo la primera imagen. Mira. ¿Qué observas en esta niña? ¿Qué crees que estará haciendo esta niña? Mira. Mira, ¿qué tiene en la mano? Un cepillo de dientes. Muy bien. Entonces, ¿qué estará haciendo la niña? Lavándose los dientes. ¿Y eso nos ayudará a cuidar nuestra salud? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ahora mira. Este niño, ¿qué estará haciendo? Se está lavando las manos. Muy bien. ¿Y eso será bueno para nuestra salud? Así es. Porque así no nos enfermamos. Muy bien. Y ahora mira a este niño. ¿Qué le habrá pasado en la cara? ¿Ya viste? Mira. La pierna tiene las manos sucias. La pierna también la tiene sucia. Y mira el tenis. También lo trae manchado. ¿Ya viste qué le pasó a ese niño? Oye. ¿Eso será correcto? ¿Eso será bueno para su salud? No. Eso no es bueno para su salud. Ya que ese niño se puede enfermar porque creo que no se ha bañado y huele mal. A mí ya me dio el olor que huele mal. ¿A ti ya te llegó el olor? Huele mal ese niño porque no se ha bañado. Creo que tampoco se ha lavado los dientes y mucho menos las manos. Porque las trae muy sucias. Así es. Espero que tú realices cosas como lavarte los dientes o lavarte las manos que son muy buenas para tu salud. Así que quiero que me hagas un dibujo o me peguen recortes e imágenes, lo que sea, con cosas que tú hagas para cuidar tu salud. Yo te mencioné algunos ejemplos, pero tú puedes realizar alguno más. Entonces, te dejo esa actividad también de tarea. Esta la vas a hacer en el cuaderno de español, pero es de la clase de exploración. Por ahí a un ladito arriba le ponemos que es actividad de la materia de exploración. Entonces, este es nuestro tema, ¿me acuerdas? Un dibujo de cosas que tú hagas para cuidar tu salud. Y esa es la actividad de la materia de exploración. Bueno, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado la clase. Que trabajamos sobre las acciones que debemos hacer para cuidar nuestra salud. Y también vimos el tema de... Estas dos manchitas que tengo son iguales. Muy bien. Pero si yo vengo y le pongo este corazón aquí en medio... ¿El corazón es igual a estas dos manchitas de pintura que tengo? No, ya es diferente. Así es. También vimos el tema de iguales y diferentes. Espero que te hayan gustado las actividades del día de hoy. Y realices la tarea sobre las acciones para cuidar tu salud que van en el cuaderno de español. Así que eso es todo por la clase del día de hoy. Yo me despido. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos mañana en una nueva actividad. Adiós. Después de haber trabajado con la actividad de exploración, vamos a trabajar con nuestro libro de español. El libro que dice Yo escribo. Y lo vamos a abrir en la página 8. En esta página, mira, en la parte de aquí arriba dice Este es tu libro. Y vamos a ver qué vas a realizar. Dice Dibuja o escribe tu nombre. Decora esta portada como te guste. Así es, con ayuda de papá o mamá, vas a escribir tu nombre en este cuadro de aquí. Y después lo vas a decorar como tú quieras. Lo puedes pintar de tu color favorito. Le puedes dibujar lo que tú quieras. Lo puedes decorar con pintura. Le puedes decorar estampas. Va a ser a como tú quieras, ya que esta va a ser la presentación de tu libro. Y así vas a identificar cómo es tu libro y que ese es tu libro. Y después de haber realizado esta actividad, con esto finalizamos las actividades del día de hoy. Espero que te hayan gustado. Y nosotros nos vemos mañana para una nueva clase. Adiós. Gracias. 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 Gracias.